¿Qué es lo que queremos ser? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Las intenciones del día de hoy son las siguientes y son para todo el mes, ¿no es cierto? Oremos por aquellos que están sufriendo en todo el mundo y por aquellos que son responsables de cualquier sufrimiento para que se produzca una conversión de corazón en ellos. Oremos también por la paz y el cese de la violencia en todo el mundo, especialmente en nuestro país. Y finalmente por todos los estudiantes, docentes y padres de familias polilenses para que nos abramos al llamado de Dios para ser misioneros y predicar el evangelio con vuestro testimonio. Tema número 10, señor Parrabo, por favor. Amar incluso a vuestros enemigos. Mateo 5, 43 al 48. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos y rezar por los que os persigan para que seáis hijos de vuestros padres que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos y pecadores. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? ¿Acaso no hacen esto también los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen, no hacen eso también los paganos? Sed, pues, vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Muy bien, muchas gracias, señor Bravo Darwin. Lo cierto, esta pequeña reflexión, señoritas y jóvenes, dice, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Yo les digo, amad a vuestros enemigos y rezar por los que os persigan. Así, nada sacamos una pequeña reflexión, nada sacamos nosotros haciendo el bien o haciendo un favor al que ya no lo necesita. Lo que una vez les dije, ¿no es cierto? De nada se puede sentir orgulloso decirles, di un pedazo de pan a una persona que le sobra pan en su mesa para votar. Que decir, le di un pedazo de pan a una persona que no tenía, ni siquiera de pronto merendó en el día anterior. O simplemente le di la mano a la persona que más me odia, que ni siquiera me puede ver. Eso es sentirse satisfecho con uno mismo y sentirse que ha hecho el bien a alguien. Una pequeña reflexión, señoritas, ¿no? Vamos a ser todos el Padre nuestro, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrada María, vuestra esclava sois, con vuestra licencia a principiar este día voy, no permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga el pecado mortal y muera sin confesión. Vos como mi buena madre, llenos por el buen camino y danos tu santa bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.